¡A ver si nos quedó! ¡Hola, Sindico! ¡Mirán era Milton! ¡Mirton! ¡Dale, Milton! Terminan esa, para dárselo a Milton. ¡Atajala! ¡Gol! ¡Dale, que te voy a gustar reales! ¡Te voy a hacer un gol hoy! ¿Voy a hacer un gol? ¡Sí! ¡Dale! ¿Qué haces? ¡Hola mi amigo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Estás tranquilo? ¿Cómo va? ¿Estás bien? Mirá, me pediste el otro día. ¡Muy bien bueno! ¿Te gustan los colores? ¡Sí! Y el 3 se tiene atrás. ¿Qué trajiste para comer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Toma, esta es tuya. ¿Esta es para vos? Igual ya me comí una. ¿Ya te comiste una? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¿Lo vemos el próximo local? ¿Lo vemos? ¡Sí! ¿Qué así con esa camiseta? Muy buena eh? Tengo eh. ¿Tenés camiseta porta ahora? ¡Para vez de ítte! En serio, en serio, en serio, en serio! ¡En serio, en serio, en serio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Muchas gracias. Muchas gracias eh. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte, si no no se puede. ¡Me lo pinté!